No lo supero ¿Talía tu confesión? Una Hice cuatro Cuatro, güa Cuatro papeles Hice cuatro, solo me hicieron una ¿Quieres saltar una? Ya no da vuelta Bebé, ¿quieres que escuchen las reales puleras? ¿Quieres que escuchen las reales puleras? Depende, aquí quieres que coja como... ¿Interrumpo? Elige Cuatro letras en el abecedario Ya tengo N, R, J y F N Empezamos por N Por N, por N N, la verdad yo no sé si quiere R Conde sí y conde no Porque con él nunca se sabe R Esa es fuerte, causa, escuchen Esa es la R R R es una persona muy importante para mí Lo quiero en su momento Pero ahorita lo quiero que... ¿Eh? ¡Error! No lo supero No lo supero No lo supero ¿Qué pasa, el desgraciado? J J J se la quiere dar Del que quiere con todas Del que se quiere comer a todas Pero nadie sabe Que... Solamente llora por una ¿Interrumpo? Por una, nada F es alguien Que a la firme Me da penita ¿Por qué? Guachatero, guachatero A mí me encanta vivir del chisme Guachatero Está como una persona Que lo negaba hasta morir Y ahora dice que es el amor de su vida Lo confieso, soy adicto al chisme Estoy cansado de ser chismoso Pero el chisme me da Razón para vivir Pero amiga ¿Ese es el de esas cuatro ¿Cuál te importa? Error Ah! Ah! Ah!